... para el 19 de agosto, festejar el Día del Niño. Todavía no hemos confirmado gimnasio, para mañana ya vamos a confirmar en cuál gimnasio de acá de la ciudad de Rawson va a ser, que va a haber juegos, golosinas, va a haber entretenimiento, va a haber payasos, así que bueno, va a ser una jornada para toda la comunidad, para todos nuestros niños de Rawson. Y bueno, para arrancar, arrancamos ayer con la bicicleteada que hicimos ahí enfrente de Citraed, que fue la primera, hicimos un evento ciclístico con todos los niños, hubo chocolate, hubo golosinas, la verdad que concurrieron muchos chicos de la ciudad. Esta es la primera, tenemos idea de ir haciendo estos encuentros ciclísticos más seguido en distintos barrios de Rawson. Y bueno, hoy tenemos el circo Giatonic, que tenemos función hoy, mañana y pasado en el gimnasio municipal, a las 21 horas. Así que bueno, los esperamos, es un circo que tiene de todo, de todo, tienen un auto que se desarma, hay sorpresas, payasos, está el globo de la muerte, que es esto, los motociclistas adentro de esa esfera gigante de metal. Así que bueno, arrancamos con el mes del niño, ayer con la bicicleteada y hoy con el circo Giatonic.